Música Bueno, estamos ante un hecho bastante importante que es el restyling de un clásico de todos los tiempos que es la Bermuda 175, ¿correcto? La Bermuda clásica exactamente, le hemos hecho algunos cambios interesantes para poder presentarlos en sociedad, acá estamos. Música Empezamos por el diseño exterior, que es lo que se ha modificado dentro de la sutileza que tienen estos cambios, ¿no? Bueno, nosotros siempre fuimos muy clásicos y hoy en día hemos dado una vuelta de tuerca a la cosa, hicimos una cubierta nueva, sobre matriz obviamente, donde tratamos de dar a la embarcación unas líneas más agresivas y más modernas, además interiormente se ha incrementado interiormente 10 centímetros más la altura del franco borde de la embarcación, que le da más seguridad, por supuesto, para toda la familia. Música Música Bueno, hemos cambiado por principio, hemos atacado a lo que es la parte de tablero, con un tablero muy especial, con una visera, cosa que eso no haga, que el reflejo no pegue contra el vidrio, que es algo importante, sobre todo lo que navegamos de noche a veces, con todos los instrumentos todos embutidos, y dando la opción también de que cuando se pone otro motor, que no es el que tenemos acá, que es un Ebruck, cuando se pone un Yamaha, poder hacer un tablero blanco para poder poner los instrumentos cuadrados que viene con Yamaha. Por otro lado, lo que es la guantera también se ha cambiado bastante, mucho más moderna, más grande, más amplio. El guarda esquí central se ha agrandado, cosa que se puede entrar un wakeboard dentro de él. Toda la tapicería lateral es toda nueva, con los posavasos todos de acero inoxidable. En la proa también, hemos hecho toda una tapicería nueva, donde ya se abren tres partes los tapizados, cosa de acceder de distinta manera a la proa, los lugares de guarda de ella. Podríamos decir que se ha optimizado la ergonomía interna de la embarcación también, ¿no? ¿Por qué no contás cómo está armada la lancha? En rasgos generales, bueno, la lancha está armada, son cuatro matrices, porque la realidad es que tiene una araña, de fibra de vidrio, inyectada por el tan expandido, sobre eso va pegado el piso plástico, y después casco y cubierta unidos entre sí, con muy buen espesor en cada una de sus partes, ¿no? ¿Cuál sería la potencia mínima, mínima con la cual ustedes consideran que la embarcación puede tener una buena navegación y la máxima para la cual está habilitada? Está habilitada desde 90 caballos hasta 150 HP la embarcación. Con el motor ideal, que se logra una velocidad crucero ideal, en cuanto a consumo, en cuanto a todo, con un 115 caballos, creo que es el equipo ideal. ¿Cuáles son los elementos que trae la embarcación de origen, incluida en su precio, obviamente? La embarcación viene bastante completa, todo lo que es el tono de proa, escalera, botazos de acero inoxidable, tapa de tanque de combustible en acero inoxidable, también trae un equipo de música bastante interesante, que es un alpine, con cuatro parlantes alpine, con entrada USB y entrada auxiliar, todo lo instrumental completo, bocina, bomba de chique, viene muy completa. ¿Cuál es el público que llega a la Bermuda 175, que se acerca a ustedes, buscando particularmente esta embarcación? Y es un público muy variado, la verdad que va en toda la gama del público, la verdad que la gente que esquía busca mucho esta embarcación, porque poniendo una buena barra de esquí y armándola bien para esquí, es una embarcación que logra un buen esquí, bien para esquiar, lo mismo que la familia, está muy bien lograda interiormente, el cockpit de la lancha, la lancha está habilitada para siete personas y eso logra que dentro del cockpit vayan sentadas siete personas, que no es fácil encontrar una lancha de este tamaño, donde pueda ir la gente tan cómodamente sentada en el cockpit. ¿Es exigente el público comprador de Bermuda? Y sí, la verdad que nuestra calidad de embarcaciones es, a mi entender, lo mejor que hay en la Argentina, obviamente que el público que busca Bermuda ya conoce lo que es la marca, conoce la calidad, la robustez con que fabricamos las embarcaciones y cómo navegan. ¿Qué nos quedó a lo largo de esta concreta pero interesante charla decir sobre esta nueva versión del modelo? Bueno, la verdad que mucho más para decir no tengo, bueno, la gente de Río y de Náutica conoce lo que es Bermuda, conoce lo que es la Classic, un fondo muy probado, con muy buena aceptación y la verdad que no hay mucho más que decir con respecto del tema. Manuel, quiero agradecerte tu tiempo, la posibilidad que nos has dado de facilitarnos esta unidad para la prueba y evaluación y como siempre, nuestro obsequio a los entrevistados que son unas gafas de Unión Pacific, que espero las disfrutes. Muchísimas gracias, vamos a probárnosla. Ustedes no se vayan, enseguida nomás estamos con los comentarios finales de la Bermuda 175 Classic, nueva versión. Pasamos ahora, como es costumbre, a nuestros comentarios finales. Esta nueva versión 2013 de la Bermuda Classic 175 no solo tiene muchas modificaciones, sino algunas de ellas de vital importancia. El nuevo diseño de cubierta es lo más significativo cuando la miramos desde alguna de sus bandas. Esto le otorga más carácter, un toque más deportivo, pero que al mismo tiempo mantiene la elegancia clásica de la marca. Este cambio de cubierta precisamente les ha permitido, entre otras cosas, desarrollar el parabrisas a mayor altura con una protección y visibilidad excelentes. La nueva guantera y el tablero instrumental también tienen nuevo y delicado diseño. La tapicería de excelente calidad presenta nuevas líneas interiores que responden a tendencias actuales. Estas son sus características generales. Eslora 5,20 metros, manga 2,10 metros, puntal 93 centímetros, cala 40 centímetros con la pata arriba, combustible 120 litros. Peso de la embarcación sin motor 620 kilogramos y la potencia admisible es desde los 90 a los 150 HP. Luego de estos datos paso a comentarles nuestras sensaciones a través de la prueba de navegación. La unidad probada está equipada con un motor Evinruth fuera de borda de 130 HP y TEC V4 de 1.726 centímetros cúbicos y hélice de paso 19. Al dar potencia tiene un planeo casi inmediato sin levantar la prueba. En giros exigidos no presenta cavitaciones. Golpeando contra el oleaje carece de ruidos estructurales. El planeo es estable, sin vicios, con muy poca necesidad de uso del powertrip. Es una embarcación en síntesis fácil de timonear para ir bien relajado. La calidad constructiva y las terminaciones son una constante en todos los productos de la marca. Concluyendo, la Bermuda Classic 175 ha sido desde su aparición en nuestro mercado una lancha exitosa, con prestigio y con buena reventa. Entiendo que los cambios incorporados a esta versión 2013 son más que suficientes para mantener ese liderazgo durante muchos años más.